Desde la agencia de noticias del Ejército Nacional, este es el balance operacional de la semana. Iniciamos este balance operacional enmarcados en el plan Ayacucho, un disidente muerto y tres más resultaron heridos tras combates entre tropas del Ejército Nacional y la estructura residual de Agoberto Ramos, brigadier general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca. Un balance muy importante que se libró contra estructuras de Agoberto Ramos allá en el municipio de Santander de Quilichao, donde logramos neutralizar a un sujeto y tres más resultaron en el hospital. En Tame, Arauca, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón y la 18ª Brigada del Ejército Nacional neutralizaron 14 artefactos explosivos improvisados pertenecientes al GAO Residual Estructura 10. Estos artefactos explosivos representaban un riesgo y amenaza inminente para la población que habita en el municipio de Tame, Arauca, así como para los soldados que cumplen su misión constitucional. También el Ejército Nacional localiza y destruye área minada y ubica depósito ilegal con abundantes explosivos que serían utilizados mediante drones en el Putumayo. Teniente Coronel Omar Eduardo Hernández Sandoval, comandante de Batallón de Operaciones Terrestres número 22. El Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Júpiter localizó un nuevo depósito ilegal que pertenece al GAO Estructura 48 Comandos de Frontera, el cual almacenaban 32 detonadores, más de 32 artefactos explosivos improvisados, 435 metros de cordón detonante, 100 metros de cable duples que iban a ser usados en contra de la población civil y la fuerza pública. Por otra parte, soldados del Batallón de Infantería número 56 intervinieron dos unidades de producción minera instaladas sobre el afluente del río López de Micay en el Pacífico Caucano. El despliegue ofensivo para atender esta actividad ilícita permitió llegar a la vereda San Antonio de Gurumendi, donde además se localizaron cuatro excavadoras, dos motores industriales y una draga, elementos que eran utilizados para extraer más de 4.000 gramos de oro por mes, cuyo valor en el comercio ilegal asciende a más de 1.200 millones de pesos. En el departamento del Casanare, el Ejército Nacional desarticula el Centro Logístico de Explosivos de la Subestructura 28 del Grupo Armado Organizado Residual, Coronel Carlos Andrés Realpe, Comandante Brigada 16 del Ejército Nacional. Hemos desarticulado el Centro Logístico de la Subestructura 28 del Grupo Armado Residual. Esta operación se desarrolló en el casco urbano en el municipio de Patrimonio, donde hemos capturado a áreas mecánicas, cabecillas logísticas de estructuras criminales, encargados del subministro, transporte, recepción y envío de materia de guerra, intendencia, explosivos, víveres. Y para finalizar, tropas del Ejército Nacional desmantelan un laboratorio donde se procesaban más de 170.000 dosis de heroína. Coronel John Edward Guerra Manso, Comandante de la XXIII Brigada del Ejército Nacional. Logramos la ubicación y destrucción controlada de un laboratorio para el procesamiento de heroína. En las inmediaciones de la vereda Granadillo, área rural del municipio de Huesaco, departamento de Nariño. Gracias a una información proporcionada por la obra de inteligencia, se obtuvo conocimiento de la ubicación de este laboratorio, el cual contenía 101 kilogramos de látex de amapola y 8 kilogramos de heroína. Procesando de esta manera más de 170.000 dosis de la alucinógena. Se estima que el narcótico tendría un valor aproximado de 1.000 millones de pesos y sería llevado a la zona de frontera para su comercialización ilegal. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!